¿Qué es la regla fiscal? Es el más serio problema estructural de las finanzas públicas nuestras. En esta gráfica simplemente podemos observar el balance del gobierno nacional central en los últimos años para darnos cuenta de que Colombia tiene un serio problema que tiene que resolver allí. Y la regla fiscal que va a ser un aporte muy importante para el manejo de este problema, para la creación de una cultura en el largo plazo destinada al manejo responsable de las finanzas públicas. Sin embargo no va a resolver este problema y sería excesivo pedirle que lo resuelva y al respecto tal vez tenga unas discrepancias con quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Pero yo creo que para poder entender claramente el valor y apreciar el valor y la efectividad real que puede tener la regla fiscal, consideremos una perspectiva histórica y consideremos una perspectiva de objetivos razonables. Colombia ha enfrentado desde hace mucho tiempo un problema fiscal que como hemos visto en las presentaciones anteriores ha ido atacando con unas leyes anteriores muy valiosas todas. ¿Por qué las pongo así como en pequeñito? Porque han servido para resolver problemas puntuales, en particular problemas relacionados con las finanzas de las entidades territoriales y lo han hecho muy bien. Más temprano hablamos de la ley de semáforos, las leyes para controlar el endeudamiento de las entidades territoriales, el gasto de funcionamiento de las entidades territoriales. Y más recientemente una que conceptualmente yo veo similar en sus efectos de largo plazo a la regla fiscal que es la ley de responsabilidad fiscal que ha creado esa cultura del marco fiscal de mediano plazo que nos ha sido tan útil y que yo creo que puede complementarse muy bien con el proyecto de la regla fiscal. Y con otros, porque ahora estos pequeños avances estamos complementándolos con la legión entera, en grande. Tenemos regla fiscal, proyecto de reforma constitucional sobre sostenibilidad fiscal cuya suerte hoy por hoy me preocupa. El Partido Liberal por ejemplo se ha opuesto de manera muy vehemente, el Partido Verde se ha opuesto al proyecto de ley de sostenibilidad fiscal. A mi modo de ver, en parte por no comprender exactamente el problema que trata de atajar y también por algunos problemas de redacción y presentación del proyecto de acto legislativo, pero eso lo dejaremos para después. Y muy importante, atacando un punto muy serio, el proyecto de regalías. Pero ¿qué pasa con esto? Esto se tropieza con un absoluto coloso. Yo pongo esa imagen que es el coloso de Goya, que es la inflexibilidad del gasto público colombiano. 86%. Cito el documento del Comité Técnico Interinstitucional de la Regla Fiscal. De acuerdo con la información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 86% del presupuesto general de la Nación del año 2010 estaba compuesto por partidas de carácter inflexible. ¿Qué enfrentamos allí entonces? Decía Juan Pablo Córdoba hace unos minutos que le parecía muy importante que la regla fiscal, por el hecho de ser una ley, es decir, no ser simplemente un ejercicio técnico, podía entrar a constituir una restricción presupuestal bienvenida para el manejo de los problemas fiscales nuestros. Efectivamente puede serlo, efectivamente es una ley. Por ser una ley tiene carácter obligatorio. Pero ¿qué pasa? Las cuestiones jurídicas no son así de sencillas, porque vamos a enfrentar conflictos con otras disposiciones, o más bien, con partidas de gasto, emanadas de otras disposiciones que también tienen carácter obligatorio y pueden tener incluso carácter más obligatorio. ¿Por qué? Porque las leyes tienen una posición dentro de la estructura del sistema jurídico que los hace inferiores, por ejemplo, a los gastos cuyo origen es de naturaleza constitucional. Entonces tenemos la regla fiscal. Una iniciativa muy valiosa, déficit no superior a 1.5% del PIB, me entero hoy por acá que ya la cosa va en 2%, cosa preocupante, en fin, pero que se enfrenta con un gigante, que es esta inflexibilidad. Servicio de la deuda, pensiones, transferencias, sistema general de participaciones, vigencias futuras utilizadas que en el documento del Comité Técnico Interinstitucional llama la atención muy oportunamente sobre el crecimiento de esto que ya va en un 9.3% y súmese a esto lo que todavía no sabemos. Ojo, no quiero descalificar el valor de estas partidas. Servicio de la deuda, pues la deuda es una obligación, la deuda hay que cumplirla, hay que pagarla. Pensiones, lamentablemente con excepción de unos regímenes especiales que todavía subsistirán y que vale la pena seguir estudiando, es decir, el tema de pensiones es un tema de permanente observación y control. Sistema general de participaciones es una obligación constitucional. Pensiones, decía, es una obligación legal, pero que tiene fundamentos constitucionales que en cualquier momento pueden ser invocados como derechos fundamentales para hacer valer la obligatoriedad o extenderla o aumentar su valor. Súmese a eso lo que todavía no sabemos. De nuevo, no estoy descalificando estas partidas, ni quiero entrar a la discusión moral sobre si estas partidas son necesarias o no. Está en trámite el proyecto de ley sobre reparación a víctimas. De nuevo, no voy a comentar sobre si eso está bien o no, pero eso va a implicar unos compromisos sustanciales de gasto que muy posiblemente tienen un potencial de expandirse por vía de recursos jurisprudenciales, por vía de acción de tutela, etcétera, derecho a la igualdad. Es decir, es muy posible que esa sea una cuenta de cobro imposible de calcular en esta instancia. Desplazamiento, salud, desplazamiento como sabemos viene también de origen constitucional, una línea jurisprudencial de la Corte. Salud es un problema que pues hay una reforma en trámite, pero que no sabemos cómo va a quedar, pero que por todos lados está diagnosticado que va a ser una carga financiera muy grande para el Estado colombiano. Ahora tenemos el problema de las víctimas y los damnificados de esta tragedia natural, descomunal que está afectando al país que es esta temporada de lluvias. De modo que bien podría esa restricción presupuestal, con la mejor intención y con todo su carácter de regla obligatoria, chocar contra esta realidad. Y por eso creo yo que tuvo muy buen juicio el Comité Técnico Interinstitucional en promover esta regla, como se dice popularmente, sin dientes. Es decir, no amarrada a sanciones, no respaldada por un garrote coercitivo, porque en la práctica sería imposible aplicar esos dientes, aplicar ese garrote. ¿Qué deja esto en evidencia? Primero, la necesidad de, la importancia crucial de otras reformas que sí pueden ayudar a ir controlando el gasto y a utilizarlo mejor, regalías. Y yo sí creo, en esto estoy de acuerdo con Juan Pablo Córdoba, que el acto legislativo sobre sostenibilidad fiscal, que tal vez sea necesario volver a redactarlo, volver a presentarlo, es una transformación absolutamente crucial para las finanzas públicas del Estado colombiano, porque como veo en una diapositiva que tengo acá más adelante, yo no es que quiera echarle vainas a la Constitución como es usual en algunos de estos foros, pero ahí tiene. Es decir, la imagen habla por sí sola. Y es bastante conocido que buena parte de los problemas fiscales que ha enfrentado el Estado colombiano en los últimos años tienen origen en interpretaciones de la Constitución. Entonces esto es sumamente importante. Pero pone de presente también algo a lo que se refería ahora el doctor César González, sin que necesariamente yo comparta su solución, y es, esto deja vigente la tarea de lograr el equilibrio entre el ingreso y el gasto público. La tarea queda completamente vigente, cosa que puede significar, primero, que aceptemos que nosotros tenemos en Colombia un Estado, es decir, Colombia ha querido darse unas instituciones políticas por las cuales aparentemente no quiere pagar. Esas instituciones políticas tienen un costo y la sociedad se ha ido negando, se ha ido haciéndola de la vista gorda consistentemente en los últimos 20 años, cumple 20 años la Constitución el próximo año, a pagar la cuenta de esto, y a pagar la cuenta de todas sus interpretaciones. Seguramente hay que revisar el modo como se está ejecutando el gasto, sin embargo, cuando uno tiene 86% de gasto inflexible, no es mucho lo que pueda revisar. O aumentar el ingreso. Decía Roberto Steiner hace un momento y yo estoy completamente de acuerdo. Esta fantasía de que mediante mayor eficacia, sistematización, profesionalización de la labor de la DIAN, se va a resolver el problema, más vale que no confiemos en eso. Es decir, eso ayuda, sin duda. La implementación del sistema MUISCA, por ejemplo, ha sido una gran ayuda, que se reduzca la corrupción y todo esto, pero esto no nos va a producir un cambio estructural en el ingreso, que sí lo podría producir la reforma del sistema, empezando, repito lo que se ha dicho muchas veces en estos foros, por la eliminación de exenciones, y tal vez con un aumento de la carga tributaria, que si este es el Estado que queremos tener, pues vamos a tener que pagar por él. O ambas cosas. Mejorar el ingreso y controlar el gasto. Pero mire una cosa muy interesante, un ejemplo internacional que muestra lo que sucede cuando se pone una regla fiscal y no se hace la tarea estructural de equilibrio entre las finanzas y el ingreso. Mire el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, que para muchos efectos prácticos es una regla fiscal. Pone límites al déficit fiscal del sector público y pone límites al endeudamiento del sector público. ¿Qué ha pasado con esos límites? Ojo, y esa regla sí que tenía dientes, sí que tenía garrote. El Banco Central Europeo tenía la facultad de sancionar muy severamente a los Estados miembros del área del euro por el incumplimiento de estas reglas. No lo ha podido hacer porque se ha encontrado con ese choque que describíamos anteriormente. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, déficit fiscal no superior al 3% del Producto Interno Bruto. Miren la situación, yo creo que el gráfico habla por sí solo y además ha sido materia de las noticias recientes. endeudamiento del sector público no superior al 60% del PIB. Miren, allí tienen varios países por encima, miren el caso de Grecia por encima del 120%, teniendo una regla dotada de sanciones coactivas. Queda entonces esa tarea por hacer. Unos comentarios finales, yo creo que es muy importante, unos comentarios ya de asuntos puntuales, me produce un poco de temor la modificación según la cual hay un procedimiento para que partidas del gasto nuevo puedan incorporarse al gasto básico. Si a eso no se le establece un mecanismo de vigilancia o unos criterios muy serios y digamos unos criterios normativizados sobre esa incorporación, pues vamos a terminar incorporando todo al gasto básico y por esa vía la inflexibilidad va a seguir consolidándose. Bueno, política contracíclica, ya se ha hecho mucho aquí. Hay un asunto muy interesante y es que a raíz del tema de regalías se ha suscitado nuevamente el debate sobre centralización y descentralización. Y hace un par de meses en un foro organizado también por estas mismas entidades sobre el proyecto de regalías se puso como uno de los argumentos en favor del proyecto y es un argumento en el que yo creo la superioridad técnica de las autoridades del nivel central, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, etc. en el control y en la ejecución de estos recursos. Recuerdo que el ministro Juan Carlos Echeverry dijo algo así como en Planeación Nacional hay cientos de técnicos educados en las mejores universidades del mundo, etc. Y recuerdo que el gobernador Horacio Serpa me comentó algo así como y si son tan buenos, ¿por qué tienen esos déficits tan altos en el gobierno nacional central? El argumento es un poco engalloso, porque el déficit en las entidades territoriales era peor y seguramente sería peor de no ser por esas leyes de los años 90 que lo han controlado. Pero de todo modo la pregunta queda planteada y algo muy interesante que va a ocurrir con este proyecto es que este proyecto de aprobarse va a poner una carga muy interesante sobre la tecnocracia del nivel central que vamos a ver cómo la desarrolla en su cumplimiento, con la elaboración de una cantidad de estudios, con la responsabilidad de dictaminar una buena cantidad, de producir una buena cantidad de datos, etc. Esto va a ser una ilustración muy importante para ese debate. No siendo más, yo creo que podemos terminar ahí. Muchas gracias. 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 Gracias.